...trabaleando, señores, señores... ...hay una gente de cuchilla con el diosón... ...se con nosotros... ...para el cigón... ...me saludamos... ...esa... ...arribasado... ...están corriendo... ¡Dale, dale! ¡Bien! ¿Cómo están, gente? ¡Bien! ...hay una gente de libertad... ...reza... ...alabien morado... ...muy bien... ...se escucha la suelta, la suelta, la suelta... ...el salón... ...alabien morado... ...arríba los bailarines... ...reza... ...vamos a los bailarines... ...para toda la gente... ...de la cantina... ...mira, buena gente... ...de la barra del rojo por ahí... ...como hay un salón... ...sie quede sin disfrutar... ...sin compartir... ...gá los niños osa... ...alabien... 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 ¡Fuerza, Saúl! 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 con el tacto y la suelta, la suelta, la suelta, la suelta, la suelta, la suelta. La suelta, la suelta, la suelta. La suelta, la suelta, la suelta. La suelta, la suelta, la suelta, la suelta. La suelta, la suelta, la suelta, la suelta. La suelta, la suelta, la suelta. La suelta, la suelta, la suelta. La suelta, la suelta. La suelta, la suelta. La suelta, la suelta. La suelta, la suelta, la suelta. La suelta, la suelta. La suelta, la suelta. La suelta, la suelta, la suelta. 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 La suelta. La suelta, 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 la suelta. Y la bretita como dice no, dice no, dice no fue para cualquier otro lugar. ¡Para eso! ¡Para la gente amiga Vidalita, mucho cariño! ¡Ahí está la gente de Santa Elena! ¡De vuelta la rueda que se mueve! ¡Chao, tada del Citroen! Otra de nuestras canciones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un saludo acá para mi canal, acá un saludo Hola, hola Queremos desaustar con quien te va a dar Desausté Gracias Quiero que te van a enamorar esta noche Ay, vida mía Cuanto ha pasado Desde aquel día Que tu amor no lo descubrí Cuantos momentos Vivimos juntos Cuantos los sueños Que nos restan por cumplir Ay, vida mía Cuanto valía Para que nunca Me faltaras corazón Porque no habría Más alegría Sin tus carizas Sin tus besos Sin tu amor Cuanto es tan intenso Y yo te quiero tanto La vida me sonrisa Con fuerza con la vida Con fuerza con la vida Y yo bendita Y yo bendita Sigue, 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 sigue Si tú tienes en un puño al corazón No sé si tengo la culpa o la razón No sé si es que te quiero No sé si es que te quiero No sé si es que te quiero Que te quiero Llegarme un besito Llegarme un besito No sé si es que te quiero Llegarme un besito Llegarme un besito Un abrazo grande Para los chicos de la entrada Especialmente a mi amigo Carolito Pereira Te escucha los tacos Te escucha los tacos Te escucha los tacos Y el taco 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 Ahí está nuestro amigo de Grupo San Julio, ya le vamos Gracias a los muchachos Temas nuevos que van a estar en el nuevo comparto si lo quieren Para que nadie se deje, se va a ir Ahí está nuestro amigo de Jorge, esa Ahí está, va, dale, va, dale Taco, la taco y la suena, la suena, la suena, la suena Aguante, suena, 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 suena Nueva, 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 Nueva Bien cansado de hoy, con tu alma La palma, la palma, la palma, la palma, la palma A ver, zapotaje, pues, queremos escuchar de todos los solteros esta noche Las solteras y solteros, como dicen Soy solteros trabajadores, cuando me enamoradizo Y también soy buen castizo, mi porción es el amor Con trabajo y con salud, he logrado lo que tengo Pero hay algo que no puedo estar en tu corazón Buenita decirte sí, mirando sobre el cargato De tu corazón y planto para darte mucho amor No te va a faltar calor, ni verano, ni el invierno Pero soy como un fruto entierro, al horno y de buen sabor ¡Vamos! ¿Quién te ha visto y ni te ve, sufriendo por amor Los que sos adorante Vos que me diste a entender, que nunca me importó Que siempre vi que amarte Hoy la vida te golpeó Y es la soledad Tu triste compañía Pero no confías en mí, la vez que te ofrecí Amarte sin medida La verdad que no sabes Todo lo que te perdiste Si a mi tren no te subiste Cuando estuvo en tu estación El amor por interés El amor por interés Siempre tiene vida con El amor por interés Con el amor por interés La verdad que no te va a faltar Y la verdad que no te va a faltar Si te va a faltar miedo Estaba la flora de mi negro ¡Vaya, amigos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias, mamá! ¡Es que es la vida de la patina como dice! ¡Sapatía! ¡Paco, y el paco, y el paco, y el paco! ¡Y se mueve! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Madre mía con gana, con fuerza, con el corazón! ¡Algúridos, al dulce, al dulce! ¡Viva el rato, viva el rato! ¡Viva el rato, viva el rato! ¡Bienvenido a esta la televisión! ¡Esa! ¡Qué espectacular los ayayos y zapatones! ¡Una noche insamigable! ¡Bienvenido a esta la televisión! ¡Y para todos los ayayos y zapatones! ¡Fala, Fala! ¡Con los caballos de salto! ¡Voltengamos, tídeo, 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 tídeo! no la colonia no 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 i i Ahí está A nuestra amiga Luisa Tiene una especial para los unidos Para todas las princesas en esta noche ¡Viva los chicas! ¡Viva los chicas! ¡Viva! ¡Viva los chenarios! ¡Viva los chenarios! Así que con una sonrisa Me rellenas de alegría Te daste de ilusión de humilidad De miedo y de vida Tu madre que llora del mural Que me sacas que la piel presta Y de un pulso parado al mar Las gozando a tu edad Me vacan bien tus caricias Caligan todas mis tristezas Eres un regalo del señor Y el señor princesa Suena, suena, suena Salta, salta, suena Buenas noches lo viable A la marina se damos A la marina se damos La marina se damos Gracias, David. Un abrazo, gente. Gracias, David. 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 Gonnaky Merve. Gracias, David. Gracias, David. Gracias, David. Acacio de Sandra. No hay que escuchar, hay algo que decirte Así quizá pueda aliviar mis penas y volar Las ganas de tenerte, te juro que te quiero Intente olvidarte, pero te agraigaste mucho más en mí Te juro que te quiero Esta destina que solo andará por ser feliz Te juro que te quiero Intente olvidarte, pero te agraigaste mucho más en mí Te juro que te quiero Esta destina que solo andará por ser feliz Y el taco, y el taco, y el taco Y el taco, y el taco Para anunciar, la saludamos ¡Esa! Libertad, un cobre, este presente que nos tiene ¡Esa! 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 ¡Eso, Chavalares! ¡Vamos a ver! ¡Ahí lo voy a llevar! ¡Adiós, Eferlino! ¡Ahí lo voy a llevar! ¡Adiós, Eferlino, para juntarte con Dios! ¡Nos ha quedado muy más que ni lejos de tu acordeón! ¡Resa viejas paluderas de Antario Calderón! ¡Donde se escucha que suenan los bastos de un acordeón! ¡Adiós, Eferlino! ¡Adiós, Eferlino! ¡Adiós, Eferlino! ¡Adiós, Eferlino! ¡Adiós, Eferlino! ¡Continuamos, continuamos! ¡Continuamos! ¡Ese! ¡Que no le caiga el Sabucay! ¡No hace falta que me mientas! ¡Si no te sirvo mi vida, mi cabecita, ahí me voy! ¡Y no hace falta que me mientas! ¡Si hacerlo, no me di cuenta! ¡Que ya no me quieres más! Si tu amor se ha terminado, yo no sé lo que ha pasado, que me quieres olvidar Yo te quise de mil modos, y aunque siempre te di todo, no lo voy a ser de feliz Y ay que triste ya me alejo, con el alma dolorida, me necesito de tu expresión, aunque solo es el sufrir ¡Oye! Dame mi ropa y me voy, si a tu lado no te sigo Ya se ha muerto nuestro niño, tu parcilla no pasó Dame mi ropa y me voy, para qué seguir sufriendo Tal vez va a pasar el tiempo, y como dice, logremos ganar el tiempo ¡Ai va! Gracias por su aplauso, su alegría, el Sabucari ¡Arriba, Saúl! ¡Muchas gracias! Vamos a hacer un par de temitas más y nos estamos retirando Muchas gracias por su cariño, su afecto esta noche, un tema especial Me lo pidieron por allá, así que lo vamos a hacer con mucho gusto Hoy por hoy es muy difícil con los chicos Cuando van creciendo, tratar de inculcarles algunos valores Que nos han inculcado nuestros hijos a nosotros Porque los tiempos van cambiando Y en la época de las comunicaciones a veces, como dicen algunos, estamos más incomunicados que nunca No dialogamos, no nos sentamos a la mesa, no charlamos y nos decimos Algunas cosas que son necesarias Para poderle inculcar, como decía, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos Algunas cosas que son buenas para su futuro, para su camino Es difícil hoy por hoy, pero bueno, nosotros hicimos una pequeña letra Una pequeña poesía que queremos regalarles a ustedes Para Moira, la hija de un amigo, creo que ya se fue, pero por ahí anda Me pidió este tema, así que lo va a grabar Para mandárselo como regalo para el día de su cumpleaños Nosotros vamos a hacer este tema especial Es en realidad para un hijo, pero eso es para una hija también, como no Con mucho gusto Vamos con este tema, entonces dice Hijo mío, nueve meses te soñamos con tu madre Y aunque siendo jovencitos de a poquillo y con cariño Aprendimos a ser padres A lidiar con tus berrinches, a cambiarte los pañales O a levantarnos de noche, si es que llorabas con hambre Luego vinieron tus dientes y el susto de alguna fiebre Pero qué hermoso era verte descansar con tu chupete Se hicieron fuertes tus piernas y diste tus primeros pasos Con lágrimas en los ojos que vi por fin caminante Ya pasaron unos años y hoy que te veo crecido Me siento muy orgulloso del tiempo que compartimos Me reflejo en tu mirada que me alienta cada día Y afganado tu sonrisa, salgo a pelearme la vida Y salgo a ganarme el paño aunque regrese cansado Me renueva la energía con caricia de tus manos Es inseguro y difícil el tiempo que te ha tocado Nada que ver con mi infancia allá en el pueblo lejano Y recordando consejos que tu abuelo me ha brindado Quiero que seas buena gente y ha pegado tu trabajo Que no te imparen los vicios y seas un buen ser humano Que la honradece a la estrella que guíe siempre tus pasos Sabes que sos como un árbol que apenas se está criando Pero con raíces firmes vas a llegar muy alto Y cuando tengas tus hijos y verás feliz abuelo A tu lado si Dios quiere podrás hallar tu viejo Tengo fe en tu futuro, tengo fe en este suelo Podemos salir afronte si tiramos bien parejo y ojalá Y ojalá que seas feliz Ese es mi mayor deseo Que elijas el mejor rumbo y se te cumplan los sueños Pero no te olvides nunca de luchar por tus anhelos Persevera y no te rindas Si algo te resulta adverso Que Dios, la Virgen de Itatí, la Virgen del Carmen Te brinde su protección Y te atude en hacer sabio cuando elijas al amor Sé siempre un hombre derecho Sé valiente, solidario Aprende a valorar lo nuestro A querer nuestra cultura La música de tus ancestros Pero lo más importante Es que pase lo que pase O hagas lo que hagas Sepa siempre, pero siempre Que te quiero Gracias Y las palmas, las palmas Último tema, chavos, vamos Hasta la próxima Que Dios los mía, muchas gracias Bienvenido a Chauce como siempre Ahí se la salió El último Hasta la vuelta Lo queda muchísimo Soy Saoceño y no lo niego Para mí En la guitarra En la voz también En el grito blanco De Esquina Corrientes En el bajo Martín Muñoz De Esquina Corrientes Las acordeones De César Ayala Nicolás Muñoz De Esquina Corrientes Y en el de Saola De Saoce Corrientes Ángel Misionchi En la guitarra y la voz Hasta la próxima Los queremos muchísimo Aureida Saoce En todos los corazones Gracias David Gracias a todos Chau, 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 chau Hasta siempre